No podíamos dejar pasar este programa sin tocar ese tema tan importante, la endometriosis, ya que hoy es el Día Internacional de la Endometriosis, por eso nos acompaña por supuesto un gran especialista, lo decíamos al inicio del programa, él es médico cirujano, gineco obstetra, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, además especializó en reproducción humana y técnicas de reproducción asistida, es profesor, es conferencista. Recibimos con un bravísimo enorme al doctor Germán Ospina. Hola, bienvenido mi doc, ¿cómo amaneces? Hola niñas, buenos días, bien, muchas gracias. Bueno mi doc, vamos a ponernos en contexto, yo quiero que hablemos en general, ¿cuál es ese impacto que ha generado la endometriosis en nuestra población? ¿Cómo están las cifras estadísticas? Mira, la endometriosis es una enfermedad mucho más común de lo que creemos, tanto que fíjate que tenemos ya el Día Mundial de la Endometriosis, el mes de la endometriosis, eso representa o muestra el impacto tan grande que puede tener en las mujeres. Las cifras aproximadas pueden estar rondando más o menos como una de 10 mujeres en edad reproductiva, eso quiere decir que si tomamos 10 mujeres al azar, que se encuentran entre los 15, 18 y 45 años, una podría tener endometriosis, y es una enfermedad muy, muy, muy frustrante, muy difícil de llevar, con un impacto físico y psicológico muy fuerte, de ahí la importancia y la relevancia de tener siempre en mente que esto no puede presentarse. Doctor, estaba mirando ahorita en internet buscando acerca de la endometriosis y me encontré con una cifra alarmante, que más de 170 mujeres en el mundo padecen de esta enfermedad, ¿en qué consiste y cuáles son esos primeros síntomas? Claro, Moniquita, debe ser 170 millones, yo creo, si calculas la población en edad fértil, es un montón de personas. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que consiste, creo que ahora vamos a poner pronto una imagen de apoyo, consiste en la implantación del tejido del endometrio por fuera de su lugar natural. Entonces, como vemos acá en esta imagen que nos acompaña, este es el útero, los ovarios y las líneas que se están mostrando son el endometrio. Normalmente una mujer cada mes pone a crecer ese endometrio preparándose para un embarazo, pero si no hay embarazo, todo ese tejido que está en ese lugar se expulsa y eso es lo que se extrae o se libera en el sangrado menstrual. Algunas mujeres parece que devuelven esa sangre hacia atrás, es decir, que entran por las trompas uterinas y se empiezan a implantar en los ovarios, en la pelvis y por dentro de su cuerpo. Esas células entonces empiezan a crecer y como no tienen para dónde drenarse, se va acumulando la sangre. Entonces se acumula un coágulo, un coágulo y crece, y crece, y crece, hasta el punto en que pueden generar tumores, que son coágulos muy grandes llamados endometriomas. Esto es la endometriosis y esta es la razón por la cual una mujer puede presentar mucho dolor, sobre todo en el periodo menstrual, porque cuando llega a su sangrado, crecen estas células, se van aumentando de tamaño los coágulos y eso genera mucho dolor pélvico, mucho dolor durante el periodo. Son periodos normalmente muy dolorosos, molestos, abundantes, y también pueden tener problemas durante su vida sexual, las deposiciones, al orinar. Es una enfermedad que, como les decía al principio, es frustrante y dolorosa, y muchas mujeres pueden tenerla sin darse cuenta. Ay, doctor, bueno, es una enfermedad muy difícil, las personas que la han padecido, bueno, han visto las estrellas cada mes conforme llega la regla. Dices tú que hay algunas personas que pueden no tener sintomatología alguna y cuando llega a su etapa reproductiva que quieren quedar en embarazo es cuando se dan cuenta que padecen endometriosis. Así es, desafortunadamente la endometriosis, como les mostraba en el gráfico, al generar estos coágulos y estos focos endometriósicos en el interior de la pelvis, esto dificulta mucho la posibilidad de lograr un embarazo, porque va dañando las estructuras por dentro, va dañando las trompas, va dañando los ovarios, va destruyendo los óvulos que tiene la mujer, entonces todo se va volviendo como pegado, unas estructuras entre otras, y esto hace que sea muy difícil embarazarse. Muchas veces encontramos en la consulta de infertilidad que las mujeres que vienen porque no logran el embarazo, más o menos un 20% o 25% pueden tener endometriosis sin saberlo. Guau, ¿qué pasa si una mujer dura muchos años de su vida con una endometriosis asintomática? ¿Qué consecuencias, qué puede pasar en la vida? Claro, de ahí la relevancia y la importancia de hacer un control ginecológico periódico, es decir, una mujer debería al ginecólogo por lo menos una vez al año, no solo para su control de citología y BPH, sino también para evaluar su función reproductiva. Si una mujer tiene una endometriosis asintomática, es decir, ella no siente nada, no experimenta ningún síntoma extraño, pero la endometriosis avanza dentro de su cuerpo, con el paso del tiempo puede tener una destrucción, como les explicaba, de los óvulos, de los ovarios, de los folículos, de las trompas uterinas, puede generar infertilidad, puede generar después dolor crónico y puede además adelantar un poco la menopausa, porque la endometriosis va destruyendo la reserva ovárica de la mujer. De ahí la importancia, y aquí quiero ser muy claro en eso, no todas las mujeres que tienen sangrados menstruales dolorosos tienen endometriosis, y viceversa, pero cuando se presenta y cuando una mujer nota que sus sangrados son muy abundantes y muy dolorosos y molestos, es muy importante tanto que ella como su ginecólogo tengan en mente que esto puede ser un signo de endometriosis. Mi doc, entonces, ¿cuál sería el método diagnóstico más efectivo para que las niñas una vez tengan su menarquia, pues también empiecen a exigir con esos controles este tipo de diagnóstico? Claro, el diagnóstico es inicialmente clínico, o sea, uno como médico debe sospechar cuando una paciente tiene endometriosis. Hay algunos signos mediante ecografía que pueden darle a uno indicios de tener una endometriosis. Cuando tú ves de pronto tumores o macitas en los ovarios, puedes sugerir endometriosis. El diagnóstico definitivo se hace mediante una intervención quirúrgica que se llama laparoscopia, que consiste en ingresar una cámara pequeñita por el ombligo y con esa cámara miramos por dentro cómo está el abdomen y la pelvis de la mujer. Esa es la forma en que se diagnostica definitivamente la endometriosis, mediante la paroscopia. Pero insisto, hay muchos signos y muchos síntomas que nos pueden hacer sospechar o hacer pensar que hay una endometriosis que no hemos diagnosticado. Doctor, si uno de los tratamientos de la endometriosis es a través del tratamiento hormonal, es decir, con pastillas anticonceptivas, si uno toma pastillas anticonceptivas, ¿nunca le va a dar endometriosis o puede suceder? Puede suceder. Mira que, como se explicaba, el endometrio crece por el estímulo de las hormonas normales que produce una mujer cada vez. Pero al crecer el endometrio también van a crecer las células o los coágulos que están implantados en la pelvis. Eso generalmente se da por la producción natural de hormonas de la mujer. Si yo bloqueo las hormonas o las disminuyo un poco, entonces la endometriosis baja y la endometriosis mejora. Pero yo no puedo llevar a una mujer a que produzca cero hormonas porque la pongo menopausia desde el momento en que empieza el tratamiento y es peligroso para su futuro. Entonces, los anticonceptivos lo que hacen es disminuir un poquito la liberación de hormonas y ayudan a controlar medianamente la endometriosis. Hay algunos más específicos, algunas moléculas de progesterona, como una que se llama alqueno-gest, que es diseñada o es muy, muy útil para manejar la endometriosis. Sin embargo, esto no nos garantiza que la controle 100%. Doctor, dices que las consecuencias o una de las grandes consecuencias es la infertilidad. ¿Hay probabilidades de que una mujer que ha padecido endometriosis durante toda su vida pueda llegar a quedar en embarazo con alguna alternativa? Claro, claro que es posible. Como les contaba ahorita, cuando nosotros vemos consulta de infertilidad, una de cada cuatro pacientes puede tener endometriosis. Es una cifra altísima. Y la endometriosis se clasifica en grados desde uno hasta cuatro, siendo uno el más leve cuando hay como unos focos pequeñitos y la enfermedad no ha avanzado mucho, hasta el grado cuatro, cuando ya tenemos tumores grandes de endometriosis, adherencias pélvicas y todas estas cosas. Normalmente, las endometriosis leves, estadio uno o dos, se puede tratar o se puede buscar un embarazo con tratamientos sencillos, inducciones de ovulación o incluso diseminaciones artificiales. Pero cuando tenemos grados avanzados de endometriosis, donde ya está muy comprometido toda la estructura de la pelvis, es mejor pensar en una fertilización in vitro. Sin embargo, cada caso es diferente, cada mujer es diferente y es muy importante analizar de forma independiente cada una de las mujeres. Entonces, el llamado es o el mensaje es, ¿sí se puede lograr? Claro que podemos lograr un embarazo. ¿Es viable? Sí, es viable. Pero es muy importante tratarlo a tiempo, porque entre más avance la enfermedad y entre más tiempo pase, el pronóstico claramente va a ser más malo. Ya hablamos, ya mencionamos alguno de los tratamientos que es el de la terapia hormonal. ¿Qué otros ayudan a mejorar o a controlar la endometriosis, doctor? Los otros tratamientos son quirúrgicos. Yo puedo hacer una cirugía y en la cirugía puedo quemar como esas celulitas o esos focos que se implantan en la pelvis de la mujer. Eso se llama una electrocirugía y con energía pequeñita yo voy quemando todo lo que aparece en la pelvis de la mujer. Así yo destruyo esos focos endometriósicos, pero siempre después de esa intervención quirúrgica tiene que venir un tratamiento médico que complemente la intervención que hicimos. Porque si solo hacemos la cirugía y no hacemos nada después, la endometriosis va a volver a aparecer. La endometriosis va a estar presente con la mujer mientras ella produzca hormonas. Esto quiere decir que hasta la menopausia, la mujer con endometriosis va a tener esos signos, esos síntomas durante toda su vida. ¿Cuál es el mecanismo de fisiología natural para tratar la endometriosis? La menopausia porque la mujer no produce hormonas. El embarazo también ayuda un poquito porque en el embarazo se produce una hormona que se llama progesterona y la progesterona bloquea un poquito el crecimiento de la endometriosis. Entonces en el embarazo la mujer puede tener un poco de mejoría de esta enfermedad. Mi doc, se manifiestan las televidentes de la familia, bravísimo, y salen preguntas, derivemos mitos y fortalezcamos verdades. Me preguntan por aquí, ¿la endometriosis puede desaparecer con mi primer embarazo? Es decir, ¿el segundo puede ser un embarazo normal? Como les acabo de decir, claro, el embarazo es como el tratamiento natural para la endometriosis. Como aumenta mucho la progesterona, esto controla la endometriosis y durante la lactancia también se produce mucha progesterona. Es decir, que una mujer que se embarace puede tener mejoría de esa endometriosis e incluso poder lograr un embarazo por vía natural después de esto. Pero entre más tiempo avance y más tiempo pase, la endometriosis crece y se vuelve más difícil embarazar. No hay imposibles. Yo tengo muchos pacientes con endometriosis avanzadas muy fuertes que están embarazados por vía natural, pero la gran mayoría de ellas sí tienen que recurrir a un tratamiento de reproducción. Ok, doctor. Bueno, estaba viendo aquí también el Instagram de Arroa Bravisimo City, pero son muchísimas las preguntas. Mensaje final hoy en el Día Mundial de la Endometriosis, doctor. Un mensaje final que es súper importante. Mira, ahora que estamos en una época de unos meses donde resaltamos mucho el papel de la mujer, las mujeres tienen que ser muy conscientes de su salud reproductiva, de su autocuidado, de la importancia que tienen para la sociedad, para la familia, para el futuro del mundo. Yo creo que las mujeres deben ser muy cuidadosas con su consulta al ginecólogo y en particular ahora que hablamos del tema de la endometriosis, entender que es una enfermedad que no afecta solo físicamente, sino emocionalmente. Y es nuestro deber como médicos y como especialistas entender ese impacto emocional tan grande que genera la endometriosis. No es solo el hecho de sentir dolor y el hecho de sentir un sangre abundante, sino todo el impacto emocional y en la esfera mental de esta paciente. Es nuestra responsabilidad acompañarlas, estar pendientes. Y el mensaje es cuídense, cuídense, niñas. Ustedes, todas las mujeres de Colombia, si tienen dudas, si tienen inquietudes, vayan al ginecólogo. Nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas. Importante es estar pendientes de los controles. Entonces, última, ¿tienen que ver los tampones y las toallas higiénicas en el proceso de endometriosis? ¿Sí o no, Doc? No, absolutamente no. Hay muchos mitos, pero eso no tiene que ver. La pregunta a una de nuestras televidentes, mi Doc, siempre muchas gracias por ser nuestro ginecólogo de cabecera. Por eso y mucho más por su tiempo, por su paciencia y por su información, se ha ganado este gran... ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Gracias, Doc. Redes sociales aquí en nuestra página www.ano.arroba.bravissimocity, ahí lo van a encontrar. Gracias, mi Doc. ¡Feliz resto de domingo!